Quiero usarte Toda mi adoración Que el mundo sepa Que tú eres mi Dios Seguir tu caminar En tu justicia Que todos se den cuenta Que vives en mí Deseo tu presencia en mí Yo quiero tu amor Y no hay nada más que darte En mi adoración Deseo tu presencia Yo quiero tu amor Y no hay nada más que darte En mi adoración Quiero darte toda mi adoración Que el mundo sepa Que tú eres mi Dios En tu justicia Que todos se den cuenta Que vives en mí Deseo tu presencia en mí Yo quiero tu amor Y no hay nada más que darte en mí En mi adoración Deseo tu presencia Yo quiero tu presencia Yo quiero tu amor En mi adoración Y viviré la eternidad En mi adoración Y yo muevo las montañas Yo muevo las montañas Rechazaré la injusticia Rechazaré la injusticia En tu promesa En tu promesa Y viviré la eternidad Y viviré la eternidad De mi deseo tu presencia Yo quiero tu presencia Yo quiero tu amor Y no hay nada más que darte En mi adoración Deseo tu presencia Yo quiero tu amor Y no hay nada más que darte en mi adoración Deseo tu presencia Yo quiero tu amor Y no hay nada más que darte en mi adoración Deseo tu presencia Yo quiero tu amor Y no hay nada más que darte en mi adoración Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Él sufrió los dolores y la cruz padeció Sin pecado fue hallado, se entregó por amor Él murió en el calvario y todo embudeció El cordero perfecto que el perro se arrasó Él es el Hijo de Dios Él es mi Salvador Él es el Hijo de Dios Él es mi Salvador No termina la historia con dolor y aflicción Porque al tercer día Jesús resucitó Y la vida eterna no la dio por amor Y la vida eterna no la dio por amor Él es Jesús Él es mi Salvador Él es el Hijo de Dios Él es Jesús Él es, Él es, Él es, Él es, Él es mi Salvador Él es, Él es, Él es mi Salvador Él es mi Salvador Él es, Él es, Él es, Él es Él es mi salvador Él es Él es mi salvador Mi roca, mi refugio Nunca me abandonarás Mi vida, mi anhelo, mi gloria Eres tú Eres tú todo lo que quiero Eres tú mi anhelo y deseo Eres tú el amor de mi vida Eres tú Mi roca, mi refugio Nunca me abandonarás Mi vida, mi anhelo, mi gloria Eres tú Eres tú todo lo que quiero Eres tú mi anhelo y deseo Eres tú el amor de mi vida Eres tú Eres tú todo lo que quiero Eres tú mi anhelo y deseo Eres tú el amor de mi vida Eres tú Eres tú el amor de mi vida Eres tú mi anhelo y deseo Eres tú el amor de mi vida Eres tú el amor de mi vida Eres tú el amor de mi vida Eres tú todo lo que quiero Eres tú el amor de mi vida Eres tú Eres tú el amor de mi vida Eres tú Eres tú, mi anhelo y deseo, el amor de mi vida Eres tú, mi anhelo y deseo, el amor de mi vida Eres, eres tú Mi vida ya cambió, nunca seré igual, agradecido estoy Soy libre hoy, te di mi corazón La soledad se fue, agradecido estoy Soy libre hoy, cada barrera es movida Y mis fallas las olvidas, tu amor y gracia me salvó Yo me rindo hoy, todo a ti te doy Mi vida y mi corazón Yo me rindo hoy, te entrego todo Dios, lo que yo soy Y deseo ser Yo me rindo hoy, mi vida ya cambió Nunca seré igual, agradecido estoy Soy libre hoy, te di mi corazón La soledad se fue, agradecido estoy Soy libre hoy, cada barrera es movida Y mis fallas las olvidas, tu amor y gracia me salvó Yo me rindo hoy, todo a ti te doy Yo me rindo hoy, te entrego todo Dios, lo que yo soy Y deseo ser Yo me rindo hoy, todo a ti te doy Mi vida y mi corazón Yo me rindo hoy, todo a ti te doy Yo me rindo hoy, te entrego todo Dios, lo que yo soy Yo me rindo hoy, todo a ti te doy Lo que yo soy Lo que yo soy Lo que yo soy Lo que yo soy Mi deseo ser Mi deseo ser Yo me rindo Yo me rindo hoy, yo me rindo hoy Yo me rindo hoy, yo me rindo hoy Gracias por ver el video Eres mi respirar Dios tu presencia Vive en mi Eres mi pan Señor Eres mi pan Señor Dios tus palabras Fluyen en mi Y yo Te anhelo Señor Estoy Perdido sin ti Eres mi respirar Eres mi respirar Dios tu presencia Tu vives en mi Vive en mi Eres mi pan Señor Eres mi pan Señor Eres mi pan Señor Dios tus palabras Dios tus palabras Fluyen en mi Y yo Y yo Te anhelo Señor Señor Estoy Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Oh Dios Oh Dios Respira en mi Dame Dame Más de ti Oh Dios Oh Dios Respira en mi Dame Más de ti Más de ti Más de ti Oh Dios Oh Dios Oh Dios 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 Señor Mi Señor Señor ¿Dame Estoy Perdido sin ti Perdido sin ti? Perdido sin ti Eres mi respirar Déjame Perdido sin ti Perdido sin ti Perdido sin ti Es Tus En tus pies quiero verte Dios, traigo lo mejor de mí para entregar lo que tengo, te lo doy todo mi amor, mi vida ofrezco hoy. A ti, quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia. Corro a ti, a tus pies quiero verte. Traigo lo mejor de mí para entregar lo que tengo, Señor. Todo mi amor, mi vida ofrezco hoy a ti. Quiero estar en tu presencia. 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 Tu presencia, vida me da. Tu presencia, paz y sanidad. Quiero estar en tu presencia. Tu presencia, vida me da. Tu presencia, paz y sanidad. 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 Quiero estar en tu presencia. 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 En tu presencia, tu presencia, quiero estar en tu presencia. En tu presencia, tu presencia, quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia. No, 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 no 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 No, no No, no, no 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 No, no, no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, no, no 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 No, 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 no